La bola y dos strike, el tolteo para Abel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo, The Heat, el corredor de tercero viene para la goma. Señores, señores. Me voy a poner malo, me voy a poner malo. Por fin, en el 23, llegó la 23. Frente al equipo de la serie 23. Este es Licea Times. El equipo que todos quisieran ser. Licea campeón. Los Tigres del Licea son los campeones nacionales. Que viva el Licea. Que vivan los Tigres del Licea. Amigos de Pirus Deportivo, nos encontramos en el terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo. Detrás de mí, está la celebración de los Tigres del Licea. Nuevos campeones de la pelota invernal dominicana. Los azules ganaron a las estrellas orientales en el quinto juego de la gran final de la pelota criolla. Lo que los llevó a su corona número 23. El conjunto azul batalló durante toda la temporada. Y hoy, son los nuevos campeones de la pelota invernal. Virus Deportivo, cobertura especial, serie final béisbol invernal dominicano 2023. Con Jorge Alfaro, jugador más valioso de la gran final del béisbol invernal dominicano, Giorgi, qué gran trabajo. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo tú puedes describir la captura del oro en tu carrera en el béisbol invernal? Creo que hay sentimientos que no se pueden explicar. No sé qué decir ahora mismo. Yo creo que lo único que tengo que agradecer es a todos los compañeros míos. Todos los jugadores que aportaron su granito de arena. Que salieron a competir, que salieron a aguerrirse cada juego. Creo que esto le pertenece al equipo. ¿Sí me entiendes? Esto es todo. Todos hicimos esto. Con el hombre del giro de oro para los Tigres, el Seymel Rojamel. Tremendo turno. Sí, muchas gracias. Gracias a Dios me mantuve enfocado en el turno. Usé el juego como pequeño. No traté de dar jorron, sino simplemente de dar un giro o embasame. Y gracias a Dios salió ese giro de oro. Con una gran actuación de inspección frente a las estrellas. Tu segunda corona de campeón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias a mi familia y a la gran fanaticada del Licei. A los directivos. Al staff. A todos, a todos. Que aportaron su granito de arena para hoy en día. Estar donde estoy. Principalmente como yo he sido en mi carrera. Que saben como yo he sido aquí con el equipo del Licei. Y soy Liceita de corazón. Súper contento. Esta fue la meta del primer día. Y gracias a Dios. Gracias a todos los muchachos. De verdad que súper contento. La clave para que el Licei hiciera esto desde temporada regular. Round Roaring y dominar completamente todos los escenarios. Yo creo que el enfoque y la preparación estuvo en todos los altos. Cero ego. Y yo creo que esto es lo que estuve aquí disfrutando. Creo que es una bendición. Desde el día uno de entrenamiento. La idea que yo le propuse a los muchachos era salir este año todos los días. A dar el 100%. Respectar cada uno el trabajo en el terreno de juego. Respectar a la fanaticada. Y al final de todo, si hacíamos eso, íbamos a estar en este momento. Y gracias a Dios todo salió de esa manera. Sí, en realidad lo principal que tuvimos este año fue el picheo. El picheo fue la voz cantante de este equipo. Porque ellos nos mantuvieron siempre en la pelea. Y creo que hay un crédito bastante grande a cada uno de esos muchachos. Que subían esa loma a darle el 100%. Tuvimos mucho tiempo esperándolo. Pero trabajamos muy duro todo el año para conseguir esta gloria. Y hoy se la devolvimos a los fanaticos. Un trabajo duro desde el principio, día a día. El trabajo se hizo hora a hora, día a día, hasta la madrugada. Y fue un año entero difícil. Fue una temporada, un proyecto complicado para ti, ofensivamente hablando. Pero en los momentos previamente resolviste. No, la gloria de Dios siempre. Sí, empecé, empecé, tú sabes, con algunas dificultades. Y gracias a Dios, pero cuando se necesitaba el batazo, gracias a Dios pude conectar los batazos. Y traer un par de carreras. Que eso fue también lo que nos llevó a la victoria en el segundo juego. Es una bendición de Dios. Está aquí de nuevo. Con otra corona. Estando yo aquí. Y para mí es algo maravilloso. Obviamente este conjunto jugó bien la temporada completa. Pero ese movimiento que trajo a Ole Alfaro, al Licey. Cambió la realidad del conjunto de buena a mucho mejor. Dígalo usted mismo. Los números no mienten. Los números son blanco y negro. No nada más la integración de Alfaro. Yo creo que Alfaro vino y se hizo parte de un grupo que era ya una familia. Él se familiarizó con los jugadores y con su experiencia. Pudo decirle a los jugadores muchas cosas que pudieron ayudar a que hoy estemos por aquí. Te criticaron. Te cuestionaron. Se burlaron de ti. Pero al final, tú fuiste el hombre. Sí. Eso es como siempre dice. Le damos las gracias a Dios que yo me mantuve activo todo el tiempo en mi multículo. Porque la crítica a mí no me va a sacar de mi trabajo. ¿Me entiendes? Yo siempre he seguido firme y dejo que todo el mundo hable. Al final y a cabo, ¿quién es el que está pichando? Ahí tienen que pagar para venir a ver. Es a mí. ¿Qué significa para ti la conquista de esta corona número 23? Bueno, como te digo, significa mucho porque eso lo habían hablado en el entrenamiento. Que este año sí venían a buscar la corona 23 y aquí la tenemos. Al final tenemos la 23. Ahí tiene un color de cada equipo. No se vuelvan locos ni ser campeón. No, tal. No, tal. Si, ¡De la extensa área transportista para el equipo, Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meat sabe a nosotros ¿Qué por qué venir a America's Food Basket? Porque lo tratamos con amabilidad Aquí encuentra los productos que le traen muy buenos recuerdos de su tierra Muy, pero muy frescos Una gran variedad de carnes, productos congelados Y para preparar las comidas que más le gustan En America's Food Basket somos atentos y muy familiares Porque no es muy grande, es cómodo, es muy fácil encontrarlo todo y siempre ahorra Y me llevan la compra America's Food Basket Te sientes en casa Generé foods Alimentos y productos de superior calidad Pensados para toda la familia A partir de este 2 de enero Si preparas tus taxes con JBS Corp Y cumples con los requisitos Podrías recibir un préstamo como adelanto de tu reembolso de hasta $7,000 dólares Para más información llama al 508-906-6874 o 978-689-8690 JBS Corp Tus taxes preparados por expertos South Broadway Auto Services and Towing Un excelente centro de reparación automotriz Que ahora cuenta con servicio de grúa 24 horas, 7 días a la semana Somos mecánica general, frenos, tune-up y cambio de aceite Vendemos gomas nuevas y usadas También recogemos tu carro en nuestra grúa Y lo llevamos al Junker totalmente gratis Visítanos en el 505 South Broadway, Lawrence, Massachusetts Llámanos al 978-552-888 y 978-557-5452 South Broadway Auto Services and Towing Virus Deportivo es presentado por Cibao Meat Products Más de medio siglo de tradición y calidad America's Food Basket Henry Foods JBS Corporation South Broadway Auto Services and Towing São Pedro, quien fier hay uninto Nego Los mismos Los mismos Los mismos Los mismos Los mismos Los mismos Mossos Los mismos Los mismos Los mismos Los communities Amigos de Virus Deportivo, seguimos en la cobertura especial de la serie final Béisbol Invernal Dominicano 2023, con Mel Rojas de los Tigres del Liceo. Hace una cuanta temporada que no te veíamos por aquí, pero de una vez llegaste y pusiste tu sello. Sí, gracias a Dios llegué aquí a dar lo mejor de mí. Me he preparado bastante bien. Y nada, estábamos aquí metiendo manos, ayudando al equipo a tratar de ganar la Corona 23. Al principio las cosas no te estaban saliendo bien. Me imagino que tú todavía estabas en el proceso de adaptarte. Pero después hiciste click. ¿Qué cambió para ti? Correcto, ¿no? Simplemente coger turnos y estudiar bien los lanzadores, la forma en que ellos pichan, cómo pichan, la mecánica y todo eso. Eso me ayudó bastante. También tenemos un excelente staff que me ha ayudado bastante. Y hemos hecho los ajustes, desde el hitting coach de Gabarella, el asistente de Umbria. Y en el cage, Nino también, que es el que nos ayuda en el cage. La última vez que te vimos en el Béisbol Invernal Dominicano, tú le estabas pegando fuego a un playoff con los gigantes del Cibao. Y yo estoy viendo ese mismo Mel Rojas en este momento. Ya eso pasó, ya eso está pago. Hay que seguir trabajando y poner los numeritos necesarios para ayudar al equipo a ganar de ahora en adelante. Estamos en la final. Olvídate cómo está el asunto. Olvídate si están arriba, si están abajo. Háblame de esta experiencia. Ah, maravillosa. Sobre todo con las estrellas, que teníamos 43 años. Según yo escuché, teníamos 43 años que no nos enfrentábamos en las finales. Bueno, yo no estaba en ese tiempo. Pero es maravilloso tener una final entre Licea y Estrella. Yo pienso que los fanáticos de la Estrella son bien intensos. Y es bueno uno venir aquí en su propia casa y ganarle. Es bueno. Pero definitivamente es una maravillosa experiencia. Sobre todo que tengo muchos amigos en ese equipo. Robinson Cano, Cristian Pache, Gustavo Núñez, entre otros. Y la competencia es muy buena. Mira lo que son las cosas del Béisbol Mer Rojas. Hace unos días en el Quiqueya, tú pégate un palo que la bola todavía no ha caído. Tu papá esa noche te estaba viendo y se le veía visiblemente emocionado. ¿Qué significa ese tipo de cosas para ti? No, significa mucho para mí porque por él yo juego béisbol. Por él en la familia, él jugó pelota también. Dile a la gente quién era tu papá. ¿Quién era tu papá? ¿Qué hizo tu papá? Mer Rojas, Mer Rojas. Él fue pitcher. De Montreal, de Expos. Mucho. Él jugó como para siete equipos. Duró diez temporadas en Grandes Ligas. Y metió mano. Pero yo estaba loco para enfrentármelo para darle su par de líneas. ¿Para el suyo? Él sabe. Yo se lo dije. Para darle su par de líneas. ¿Qué significó ese momento para ti? No, significó mucho. Él ha visto muchos honrones míos en persona. Pero cada vez que uno da honrones así frente a su familia. No solo a mi padre, sino a mi madre también. Y el resto de mi familia. Yo sé que ellos se sienten muy orgullosos. Y uno mismo se siente bien. Finalmente, es difícil brillar en la pelota invernal dominicana. ¿Qué se siente ser una marca del Licei? Esa es una muy buena pregunta. O sea, yo trato de mantenerme con los pies sobre la tierra. A pesar de que, o sea, pertener con un equipo con Licei me ha ido bastante bien. Porque cuando uno no tiene los pies sobre la tierra, quizás se le suman los humos a uno, a la cabeza. Y uno se crea la cosa que no es. Y ahí empiezan de nuevo, uno darle para atrás. Uno cae de allá arriba. Es difícil, pero no. Yo trato de mantenerme humilde y enfocado en mi pelota. Mel, muchas gracias por estos minutos. Algo más que agregar a todas las personas que te están viendo en exclusiva. Y una vez más, en alta definición, en el virus deportivo. Nada, los fanáticos que nos sigan apoyando. Que sigan apoyando la liga. Yo sé que estamos jugando un 5 para 1, 5 equipos contra 1. Pero igual que sigan apoyando, que esto es parte de la pelota. Que diviertas. ¿Cómo es el asunto del 5 para 1? Tú no sabes, tú sabes muy bien. 5 equipos contra 1, 5 equipos contra el Licei. Es mentira. Pero ahí tenemos gente de otro equipo orando por las estrellas para que ganen. Gente emplumada. Ya tú sabes. Una bola y dos strike. El tolteo para Mel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo. The hit. El corredor de tercero viene para la goma. Señores, 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 me voy a poner malo, me voy a poner malo, por fin, en el 23, llegó la 23, frente al equipo de la serie 23. Este es el Licei Times. El equipo que todos quisieran ser. Licei campeón. Los Tigres del Licei son los campeones nacionales. ¡Que vivan los Tigres del Licei! 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 Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sivao Meat Sabe a nosotros Donde tenemos para ti Todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos Aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días Gala Foods, Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Super Diagnostic Team Reyes Auto Un moderno centro de reparación automotriz para vehículos versión americana, japonesa y europeos Trabajamos mecánica general al tiempo que ofrecemos diagnóstico computarizado De todos los problemas que solucionaremos en tu auto Si tu vehículo necesita reparación de motor, frenos, aire acondicionado, electricidad o transmisión El maestro José Reyes Osuna es tu principal opción Visítanos en el 48 Wintrop Avenue, Lawrence, Massachusetts Llámanos al 978-876-9900 Super Diagnostic Team Reyes Auto Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Bien compadre Rodríguez y los astros Rent-A-Car Maneja hoy el vehículo de tu gusto al mejor precio del mercado Entregamos en todos los aeropuertos del país Alquila tu vehículo a través de nuestra página de internet En www.rodríguezylosastrosrentacar.com O visita nuestras oficinas en la avenida Víctor Manuel Espaillat Próximo al aeropuerto del Cibao Llámanos en el 809-915-1757 O el 809-612-2960 Rodríguez y los astros Rent-A-Car Gigante Meat Market Una inmensa bodega que tiene todo lo que necesitas En nuestra carnicería contamos con los más variados cortes También seafood y productos ahumados Al tiempo que en el área de restaurante disfrutarás del mejor sazón hispano Vendemos cervezas, contamos con ATN Enviamos dinero a todas partes del mundo Y tenemos todas las loterías del estado Visítanos en el 139 Park Street, Lawrence, Massachusetts Gigante Meat Market Virus Deportivo es presentado por Gala Foods Supermarket Rodríguez y los astros Rent-A-Car Bávaro Liquors Super Diagnostic Gigante Meat Market Ronald Blanco Buscando salvamento aquí para las Estrellas Orientales Fly altísimo para el Jardín Derecho Vienes adelante rápidamente Y captura Terminó el partido Victoria para las Estrellas Orientales Que ya están metidas en la serie final Sabroso It's over Se acabó El Licei está en la serie final Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Que destaca la actuación de las principales figuras En la pelota de RD Y otras disciplinas En el día de hoy con la cobertura especial Serie final Béisbol Invernal Dominicano 2023 Tígeres del Licei y Estrellas Orientales La batalla final por la corona de campeón Contagiando con deportes A todo el mundo ¡Jálalo! Una vez más La pelota criolla se viste de gala Con la celebración de la gran final Del Béisbol Invernal Dominicano En esta oportunidad Tígeres del Licei Enfrentan a las Estrellas Orientales En la batalla por la corona de campeón El conjunto de San Pedro de Macorís Se encuentra en su segunda final consecutiva Y la tercera en las últimas cinco temporadas Mientras que la novena azul Persigue la corona de campeón Número 23 En el primer compromiso de este evento Celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo Las estrellas picaron delante Con un triunfo 5 por 2 Sobre el Licei En el partido Jay Mercandelario remolcó dos vueltas Producto de su tercer bombazo En los playoff Henry Urrutia pegó doblete remolcador Que rompió un empate En la parte alta del tercero Episodio donde Robinson Cano Se fue con sencillo remolcador El veterano batió de 4-3 Ronel Blanco se apuntó Su sexto salvamento del playoff Lanzando una entrada en blanco Con un ponche Para mí es una grata satisfacción Poder pichar y hacerle agua al Licei Si trato de atacar lo más posible el bateador Si no quiere hacer swing Entonces lo ponche Este año no hay restricción con el back to back Solamente si tiro dos días seguidos Me tienen que dar dos días libres Tú sabes, César Valdé es un pichote Tratando de buscar la manera De cómo ayudar a mi equipo a ganar Y eso fue lo que hicimos, gracias a Dios Oye, nosotros somos dos buenos equipos Tenemos que seguir metiendo presión Y el que más meta presión Y que más carrera haga Al final gana Bueno, contento De verdad, todos los que me conocen Saben que soy súper estrellista De San Pedro Mi papá jugó aquí Crecí aquí Y siempre he soñado con este momento Bueno, ¿qué te digo? No estaba pendiente si estábamos No estábamos jugando bien Ya aquí empezamos de cero Y, ¿qué te digo? Salimos con la mentalidad De todos los días Como igual que ellos Salir a ganar Y gracias a Dios Que fue de este lado la victoria Ahora nos ubicamos En el Estadio Tetelo Vargas De San Pedro de Macorís Escenario del segundo partido De la gran final Del Béisbol Dominicano Donde Elisei Empató la serie Con una contundente victoria 8 por 3 Sobre las estrellas Mel Rojas Jr. Volvió al ataque Lanzando su cuarto misil Tierra Aire De la post temporada En un partido Donde terminó de 3-2 Con par de impulsadas Y una anotada Dairon Blanco Se fue con Tubey Dos sencillos Tres remolques Y una anotación El zurdo Raúl Valdés Volvió a lanzar Buena pelota Esta vez Apuntándose Una victoria De 7 capítulos Dos anotaciones Y 4 ponches Venimos Agresivos temprano A hacer nuestro trabajo Y En ese primer Primer turno Gracias a Dios Salimos Para empezar El rally Y meter par de carreras En ese inning Y luego 2 más En el otro Y así seguimos No, yo vine a hacer mi trabajo En esa situación En realidad Estaba pensando En la hit Simplemente hacer el trabajo De mover el corredor Y gracias a Dios Me salió el hit El trabajo no se ha terminado Apenas ganamos el primer juego Nosotros Es 4 que tenemos que ganar No te puedo comparar Esta temporada Con estos play-offs Esta serie final Con eso Hay que seguir ganando Juegos Y después yo te puedo comparar Una vez más Regresamos a la capital dominicana Para la celebración Del juego Número 3 Donde Elisei Ganó Vía blanqueada Una carrera Por cero Smith Rogers Volvió a lanzar Tremendo Baseball Esta vez Con 6 capítulos Cero anotaciones Y 4 ponches Sergio Alcantara Empalmó doblete Que produjo La única vuelta Del encuentro No puedo quejarme Del gran equipo que tengo Y del gran apoyo que tengo Creo que este juego Principalmente se lo dedico A mi papá Que está en el cielo Y mi mamá Que no había tenido la oportunidad De venir este año a un juego Yo sé que hoy en día Está ahí arriba Y se lo está disfrutando Mira yo tuve la oportunidad De que echarle a Roy En Venezuela Varios años Y yo creo que esa fue La clave del día de hoy Ya él y yo tenemos Esa conexión En training Salimos a trabajar Con un solo picheo Y eso fue lo que él hizo En el día de hoy Este Su curva Increíble El día de hoy La tiró muchísimo Creo que trabajó Como un 60% Con la curva Y esa fue la clave De él hoy Bueno como te digo Todavía queda Mientras Dios decida Que yo siga pichando Yo voy a estar ahí arriba El que no me quiere ver Va a tener que aguantar Como quiera Me imagínate El único que sabe Dios Esto es Virus Deportivo Cobertura especial Serie final Béisbol invernal Dominicano 2023 En esta oportunidad Desde el estadio De Telo Vargas En San Pedro De Macorís Hogar de las Estrellas De regreso A la Sultana del Este Nos adentramos En el cuarto juego De la gran final Donde Lisey Se colocó bien cerca De la corona De campeón Jorge Lisey Tú como refuerzo Se encuentran A una victoria A lograr algo Muy grande Pues sí No sé exactamente Cuanto tiempo Hace Pero Sabes Estamos aquí Ahora mismo A un juego Y como lo dije Anteriormente Vamos a salir a competir Vamos a dar 100% Vamos a gustar ese juego Pocos refuerzos Han tenido el rendimiento Que tú has tenido En esta temporada Con el Lisey O sea Tú pareces que has jugado Aquí toda tu vida No Simplemente voy ahí Con la mentalidad De ayudar al equipo En lo que pueda De llegar a base De tratar de mover el corredor No tratar de hacer mucho Simplemente Coger lo que me están dando Cualquier picheo Que vea cerca de mí Tratar de hacer un buen contacto Y pase lo que tenga que pasar Cada quien hizo su trabajo Cada quien salió a competir El juego estuvo duro Ellos también estaban Compitiendo por el juego Y nada Al final Salimos Salimos victoriosos Gracias a Dios Con la serie De un solo lado Llegamos al quinto juego De esta gran final Donde el Lisey Solo necesitaba Una victoria Para conquistar Lo que el universo azul Ha estado esperando Por mucho tiempo Una bola Y dos strikes El conteo Para Mel Rojas Jr Aquí está el piche Conecta Batazo De hit El corredor de tercero Viene para la goma Señores Señores Me voy a poder malo Me voy a poder malo Por fin En el 23 Llegó la 23 Frente al equipo De la serie 23 This is Lisey Times El equipo Que todos quisieran ser Lisey campeón Los Tigres del Lisey Son los campeones nacionales Que viva el Lisey Que vivan los Tigres del Lisey Que vivan los Tigres del Lisey Definite el Lisey Cause el Viste del Lisey Porque es un club Que vivan los Tigres del Lisey